Quería poner a ver qué decía el Juan Guarnizo sobre el arresto de Fosfo Márquez, que por cierto tío, que por cierto, hoy en el vídeo que grabé sobre Fosfo Márquez, me di cuenta de una cosa que no habíamos comentado los días anteriores, y es que la detención ha sido en febrero, o sea, estamos hablando que el colega lleva ya un mes y una semana aproximadamente, porque fue a final de febrero el veintitanto, lleva un mes y pico detención. ¿Habíais caído en eso? Me di cuenta hoy con el comunicado de la fiscalía, me di cuenta hoy tú, o sea, el incidente fue, el incidente fue, hostia, es verdad, hoy Dalas, no me extrañara que Dalas lo subiera hoy domingo, ese vídeo, no le he preguntado, yo ni un beso, el incidente fue el veintitantos de febrero, y a los tres kilómetros lo detuvieron, o sea, el mismo día, entonces estamos hablando que este pavo lleva ya, este pavo lleva un mes, un mes y pico, en la cárcel, ojalá tenga un castigo gordo, el juicio es el martes, ¿vale? Lo que no entiendo es cómo ha mantenido todo esto, se ha mantenido todo esto en silencio hasta ahora, que es el juicio, y que los vídeos justo se filtren ahora, cuando hay vídeos que incluso son de la gente por la calle, pero bueno, o sea, ojalá que de verdad que le caiga una buena, ¿eh? O sea, porque la paliza que le pega a una señora es indignante, asqueroso, o sea, ¿cómo le vas a pegar a una señora de manera brutal? Vamos, de manera brutal ni de manera leve, evidentemente, pero es que tú dices, no, bueno, la señora estaba pegándola a mi abuela y yo me metí por medio, lo que sea, ¿vale? Pero no, por la puta cara, por la puta cara, vamos a ver qué ha dicho Juan, porque claro, quería yo saber lo que iba a decir Juan sobre este tema, la verdad que me sorprende que se haya pronunciado Juan, porque con Juan se pasó tela, ¿eh? O sea, con Juan se pasó, con Juan se pasó diciéndole, yo voy a, puedo comprar a tu mujer, siempre igual. Ah, se enojotó. Daniel, si te meto menos de 10. Te voy a meter yo, vamos a, se enojotó. Daniel, si te meto menos de 10. Te voy a meter yo, pero ¿cómo la ves? Joder, come rápido, brodercito. No, no, brodercito, de pochito. No, mato. Tengo bigote. Deja de llorar, maldita. Oh, ¿no, Colombo? Qué peor. Buenas noches. Buen timing, güey. ¿Por qué buen timing, Daniel? ¿A qué te refieres? No, no, no. Ese insultó a Natalia, brodera, ¿qué más? ¿Ya te llevas así con Daniel, Natalia? No. Filiz, no sé, no contestó, pero dijo que se iba a venir, ¿no? Aparte, no dijo nada. ¿Cómo es? O sea, habló, pero no dijo nada. Bueno, que nos avise y ya de ahí te avisamos, Daniel. Entonces, ¿me saludo una vez o me espero? No, espérate, espérate. O sea, te digo que, o sea, maybe si juegas uno o dos partidos, dependiendo de Filiz. Te me cuidas, Daniel, papi. Disfruto. Colombo, tú eres el segundo en banca de Patero. No importa, pero ya disfruté, papi. No importa, de Julián no hay, papi. Me quería creer el video entero hablando del tema y será que habrá en algún minuto, dos minutos, ¿no? Señores, literalmente tiene media cara manchada. Escuchado, última vez que me levantas la boca... ¿Toy ya lo detuvieron? Sí. ¿Pero por qué la verdad así por sus huevos o tú como... No, que no hay contexto. No creo que no hay contexto para que tú, Aldo, por ejemplo, te agarrarás a una señora de cuarenta y pico, ¿no? Sí, hay contexto, sí. Una señora de cuarenta y pico, dice Juan. Juan, ¿qué conceptos tienes de una señora de cuarenta y pico, por Dios? Esa mujer tiene cincuenta y pico, hombre. Esa mujer... A ver, espero no estar yo faltándole el respeto a la señora. Y le estoy echando de más, pero yo juraría que la señora tiene cincuenta y pico, ¿no? A ver, es que cuarenta tengo yo. Bueno, yo cumplo treinta y nueve este verano, ¿eh? No sé si lo habéis asumido, ¿eh? Que yo en verano cumplo cuarenta y nueve. Ya el año que viene me pasará como con Dross. Me dará la crisis de los cuarenta, me pondré fuerte. A ver, si una... ¿Cincuenta y dos tiene la señora, le ha dicho? Claro, hombre. Vamos, que está muy bien para la edad que tiene. Que está muy bien, que está muy bien. Que no es que sea una mujer que está súper vieja ni súper mal ni nada de eso. Pero bueno, tiene cuarenta, coño. Una señora viene. A ver, si una señora viene y te tira un café encima de tu carna, pues le vas a meter una... Claro. ¿Sabes? O sea, eso puede ser un contexto. ¿Qué ha dicho el de que si una mujer viene y te tira un café encima? Pues no, madre. No, madre, ¿cómo te lo sabes por eso? Solamente sí me pega. ¿Cómo que, amigo? ¿Un café caliente? No. Café caliente. Ah, ha dicho de broma. Sí, claro que sí, yo le metí una... Hermano, pero estoy viendo las fotos de la señora y literalmente tiene media cara manchada de sangre, ¿eh? Sí. A ver, pásenme el clip. ¿Dónde estamos viendo eso? En Twitter. Es que le pega una paliza brutal. O sea, le pega, le pega además con... Le pega con mala leche, le pega con odio. O sea, yo espero que se pegue una temporada en la cárcel, ¿eh? No sabría decir yo cuánto podría estar penado eso, la verdad. Pero ojalá y sea... Y sea una buena racha en la cárcel, ¿eh? Pero aparte es que ya no es eso, sino que cuando tú eres una persona que haces eso... O sea, yo es que no me imagino una situación en la que yo me podría poner así de agresivo, tío. Ya tendría que ver yo a alguien haciéndole daño a alguien mío, ¿no? O sea, pero en plan heavy. Porque a lo mejor primero yo intento... Antes de ponerme tan, tan, tan agresivo, a lo mejor primero intentaría esquivar, mediar y ya te pones agresivo, ¿no? Cuando la situación lo requiere. Pero por un... O sea, a la señora le raya un poco. No es que le raya, sino que al salir del aparcamiento, que por lo visto eran aparcamientos, muy chiquitillos, estaban muy pegadillos, pues le rozan un poco el espejo. Le rozan un espejo un poco y la señora le dice, bueno, no te preocupes, te voy a dar los papeles. Se va la mujer a coger los papeles del coche para darle el seguro y se va de paella y dice, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Una persona que actúa así es porque está acostumbrada a actuar así, porque no es la única. Entonces, tiene que pagar, tiene que pagar bien en la cárcel. Tiene que pagar bien en la cárcel. Una persona que no está hecha para relacionarse con el resto de los ciudadanos. Sin más, tiene que pagar bien en la cárcel. Javi, soy abogado y a Fofo lo defiende uno de los mejores penalistas de México. Hombre, claro, me imagino, me imagino. Que si es millonario, pues me imagino que lo defenderá, claro. Tendrá el abogado más caro que haya, claro. Eso es así. Pero bueno, dentro de lo bien que lo defiendan, ojalá y le caiga lo máximo que se le pueda meter. Juego Instagram. En la foto se ve que trae técnica, ¿eh? Mira, me va a mandar el tuit. Sí, ¿no ves que peleó? Que trae técnica. Sí, sí, sí. ¿No ves que peleó apenas y le ganó un güey todo gordo? Y de ahí abajo sale el video. Ah, es estar. Pero, verga, qué jodido que te llevan a la Fiscalía del Estado de México. El minimalancio de México, güey. A ver, a ver, no tengo el contexto completo, pero dicen que según la señora le pegó al carro de Fofo. Guau. O sea, eso sí no justifica nada, ¿eh? Yo no sabía que es rico el cabrón, güey. ¿Cómo te vas a agarrar a la zona central? Pero si traes seguro. ¿Y si le picas a Starfields? Ah, pues no te traes seguro. Para eso estarlo seguro. O sea, yo mismo le puedo dar a alguien en el coche. Yo mismo puedo coger y tener un descuido, pum. Pollo rojo, muchas gracias. Si es millonario, no creo que vaya a pisar a la cárcel. Bueno, pues ya lleva un mes y pico. En la cárcel, Iván. Ya lleva un mes y pico de momento. Pero, ¿qué es lo que te digo? O sea, que te dan un golpe en el coche. Bueno, pues te va. Obviamente son cosas que pasan, te dan el seguro y ya está. Soy el de este. Ah, la debe haber abierto la ceja, ¿no? Sí. No, cabrón. Oh, Dios. No se ve el madraco. A ver, también. No sé qué es lo que es exactamente, si es la ceja o qué es lo que es. Pero la señora en las declaraciones últimas dijo que le quedan cicatrices. Que le quedan cicatrices. Es una figura pública, por así decirlo. Pues tampoco te vas a agarrar a cosas en cualquier parte, ¿no? Ah, pero... Ni público ni anónimo. Es que, la neta, yo siento que ahí es un pedo de que... Pues es que no es intocable. Es una TV4, güey. Ha tenido un montón de lana y aparte ahora es viral. Sí, güey, o sea, vela, vela. Caridad, por Dios. El primer comentario, güey. Lo peor de todo es que ya acabo de ver un tuit que dice el influencer Fofo Márquez. Perdón, pero no lo metan a la bola, ¿vale? Oh, ed influencer. Ed influencer, ¿sabes? Es que ese ed influencer no tiene nada. O sea, ese lo que hace es y llamando la atención con el dinero. Ese es su ser influencer. Hace rico ya. Literalmente es el hijo de un rico. Tengo que reiniciarse. Se viralizó, pero de influencer. Dime una sola marca con la que ya ha trabajado ese cabrón. Nike. ¿La policía? Lealda. De la fiscalía del... ¡Uy! No, no, ni contenido. Nadie sigue ese contenido. No tiene contenido, ¿no? Es que no es que nadie le... A ver, tiene seguidores, no sé si los ha comprado o los ha hecho de alguna manera, enliadas y tal, pero no tiene contenido, ¿no? Es lo que hace subir algunas veces, algunas historias y tal, ¿no? O sea, influencer no, ¿eh? Es el hijo de un millonario que murió, además. Ah, creo que murió el padre, el padre creo que falleció. ¿Qué pasó? Güey, tú preguntaste. Güey, yo me compré unos papos por él, ¿sabes? Y dije, wow, me los vendió chido. Pero es que era... Ah, no, ¿pero dónde pasó? Yo sí, güey. Ay, no, ya me iba... ¿Por dónde pasó? Es por mi casa. Espérame, ¿qué es eso? Ah, sí lo detuvieron. Si ves la foto de los comentarios, el primer comentario es ese güey en la patrulla sonriendo. Ah, no, si no de sacar sangre es Gigi's. O sea, es más fuerte. ¿Y se ve cuando le da loco o no? No. Solamente cuando se quiere agarrar a otros dos güeyes. Se va corriendo, se va corriendo ahí. No, no, el vídeo de él pegándole a la señora si está de una cámara de seguridad. Si está... Yo lo puse censurado, creo que lo puse. Pero... Luego, por lo visto, un par de chavales, un hombre, se acercan, ¿no? A decirle, oye, ¿qué es esto, no? Y el tío se pone como a lanzar patadas también a la gente. Personaje. Pero esa camioneta es de él, ¿no? Sí, la que le sube. O sea, la que le sube. ¿Y por qué lo dejaron? Porque dijeron ni de pedo, subimos a un criminal, Gigi, papá. Se iban a pelar. Se iban a pelar. Ah, le tiró un pataón volátil. Pero si el de rojo... Lo agarraron bien rápido. Si el de rojo lo agarró, ¿a poco sí lo pillaron? Pues es que no debe ser tan difícil, nada más buscas el carro, ¿no? Cualquier carro llamativo tiene que andar por ahí. Contó con suerte que no se encontró un picante ahí que lo detonara, papi. Ah, yo lo vi sonriendo. Un picante, sí. ¿Y tú lo hubieras detonado, Colombo? Pues sí, que lo hubiera cogido alguien allí que le ponga las pilas. Que lo hubiera cogido alguien que le ponga las pilas. No creo que actúe siempre así. Si hubiera sido un hombre de su edad y de su altura, seguro que no hubiera hecho eso. Ya, eso sí es verdad. No, pero me refiero que siempre actúa así con quien puede abusar. Claro, con quien puede abusar. O sea, va abusando, es un peligro. ¿Cómo? ¿Lo detonabas o qué, mi Colombo? Madre, no lo prendí a fuego, madre. No, no, no. Eso lo hacían hace mucho tiempo, crack. Eh, Colombo, ya son tus tiempos buenísimos. Acá no te gusta, Colombo. Pues yo soy, yo soy a... No te preocupes, güey. Yo soy al antiguo. Yo soy al antiguo, güey. Yo soy al antiguo, papi. O sea, a ver. Tu esposa lo va a dar. Falta... ¿Antiguo o faltas tú nada más? Antiguo, sí. Eh, ah, ok. Antiguo, pero la consola, cabrón. Qué huevos del junior, ¿no? Debes que ponerle control. Eh, y luego la... No, 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 ahí sí soy más suave. Es Colombo, se saca de fuego cuando veo mujeres votando, güey. Dice, ah, cabrón. No me río porque no apoyo eso. O sea, no, no apoyo eso. No, pero... Oye, pero... No les puedo votar. Lo apoyo, Roo. 100%. Exactamente, rehena. Dice, Javi, imagínate cómo tienen que estar los hijos de la señora. Y el marido. Y claro, cualquiera, todos. Todos los de la familia, claro, evidentemente. Imagínate, ¿no? Le pegan a tu madre este gilipollas. ¿Ferro? Creo que fue un problema en mi léxico. Simplemente fue eso. Eh, busquen no, tío. Igualdad. ¿Ya podemos entrar o qué? Métete. 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 ¡Nathalia! Ahí voy. Hostia, tío. Esta gente está hablando pura mierda, ¿eh? O sea, me creí que iban a dar alguna opinión más o menos seria. ¡Nathalia! 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 ¡Nathalia!